Ubicado al noroeste del océano pacífico y siendo Tokio su capital, Japón comprende un archipiélago de 6.852 islas donde se hablan más de 15 idiomas y todas son regidas bajo una monarquía parlamentaria, es decir, con un rey que se rige en reglas y normas. Como dato curioso, se le conoce como rey o reina que no gobierna, es uno de los lugares más icónicos y al que cientos de turistas viajan para conocer debido al interés en su cultura pop, gastronomía, historia o los lugares tétricos que no salen de la memoria colectiva. Es por ello que hoy hablaremos de este país. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aigo You Destroyed presenta el oscuro iceberg de Japón. Empezamos el iceberg con lo que no puede pasar desapercibido, es decir, la cultura pop, siendo el manga lo más popular y conocido después de sus avances tecnológicos y médicos, evolucionando de historietas con sátira de la era feudal a los primeros mangas infantiles en 1923, pero no siendo hasta 1945 cuando se convertirían en el estilo de historietas que conocemos hoy en día, gracias a la influencia de las historietas estadounidenses y francesas. Como sabemos, el anime nacería a raíz de querer darle vida al manga ya realizado, y todo el mundo agradecería esta decisión, pues ¿quién no ha visto Dragon Ball Z, Candy Candy, Digimon o Pokémon, por decir algunos? A pesar de que por este lado del mundo sea nuestra infancia en Japón, es de mal visto que alguien se sepa todo sobre un anime, de ahí nace la palabra otaku, lo que se traduce en enfermo u obsesionado. Dime, ¿conocías el significado de ser otaku? Bajamos un puesto para hablar de otro tema característico de Japón, hablamos del harakiri, pues todos hemos escuchado al menos a una persona elogiar la gran disciplina de los japoneses comparando a los alumnos, trabajadores y personas en general de su país con el nuestro, pues es cierto que ellos llevan una disciplina realmente dura para todo, buscando ser los mejores en lo que hagan. Esto ha ayudado a que Japón tenga un gran crecimiento en la ciencia y medicina, pero también ha ocasionado que sea el segundo país con más suicidios registrados al año, debajo de Corea, por la presión social a la que son sometidos, al igual que tienen una gran incapacidad para socializar, lo que los hace muy solitarios. Así que amigo o amiga que ve este video, si en algún momento te llegan a comparar y te sientes mal por eso, solo recuerda que el exceso de todo hace daño, no te obsesiones con la idea y mejora tu manera. En este puesto vamos a hablar de un dato por lo menos curioso, se dice que para hablar de la historia de Japón debemos hablar de su comida, es por eso que decidimos agregar el origen del sushi, pues fuera de lo que podrías imaginar, no era un alimento que siempre se comiera igual. Fue en el siglo VIII cuando las personas acostumbraban a guardar el pescado en botes de arroz que podía o no estar cocido, pues al no existir forma de mantenerlo fresco a la intemperie, el arroz era la mejor opción para mantenerlo fresco y libre de humedad. Una familia por accidente olvidó una canasta con arroz y peces, por lo que el arroz ayudado con el pez se fermentó soltando un líquido que más tarde se implementaría en la cocina hasta el día de hoy, con el nombre de vinagre de arroz. Pero no solo eso, sino que probarían el pescado que se quedó semicocido junto al arroz, comenzando con la tradición de comerlo de esta forma. Si bien ha evolucionado la forma de prepararlo desde el primero al que hoy conocemos, cualquier fanático de este alimento agradece aquel descuido, pues sin él no habríamos conocido el platillo. Como bien sabes, los últimos puestos son los más oscuros, aún así unos logran ser peores que otros, es por esto que el siguiente tema del que hablaremos se queda en este lugar para que puedas imaginar que es entonces lo que se verá más adelante. En Japón se les llama Tokatai, abreviación de la frase Unidad Especial de Ataque Shimpu, en el resto del mundo los conocemos como Kamikases. La diferencia entre los nombres se debe al significado del nombre, Kami, Dios, Kase, Viento, lo que daría el significado de Viento Divino, esto a raíz de los registros de 1281, cuando una tropa mongola se estaba preparando para atacar Japón, que a pesar de haberse enterado con tiempo suficiente, gracias a tener exploradores en la zona, sus armas no eran ni remotamente cercanas a las que tenían los mongoles, lo que era sinónimo de una derrota segura a su llegada. Para su suerte, los mismos exploradores que habían avisado antes planeaban regresar y ver si podían hacer algo para detener a los mongoles, sacrificando su vida por su pueblo. Los dioses, al ver tal valentía, se apiadaron de ellos, mandando un tifón que no solo les detendría la posibilidad de volver, sino que eliminaría todas las tropas enemigas. Así es como el Viento Divino los salvó, al estar dispuestos a sacrificarse por su nación, es por esto que, para el mundo, un Kamikaze es aquel que está dispuesto a morir con tal de cumplir su misión u objetivo, sea cual sea la forma en la que se les llame. Se encuentran aquí por su significado histórico en Japón a finales de la Segunda Guerra Mundial. Japón estaba perdiendo, pero no tenía intenciones de rendirse, así que en 1944 se formó el escuadrón, que decidimos no solo tirarían las bombas en las tropas enemigas, sino que lanzarían de manera dirigida y organizada su nave con ellos dentro, con la intención de retrasar el avance de estas o detenerlas definitivamente. Con un total de 424 aeronaves salidas de Japón, se tienen registros aproximados de 199 unidades afectadas, hundidas y averiadas de Estados Unidos, entre ellas portaaviones, cruceros, destructores, transportes y otros. El 15 de agosto de 1945, la última tropa saldría a atacar a los estadounidenses sin mucho éxito. Ese mismo día por la tarde, el emperador hizo pública su rendición. Actos seguidos se encerraría y practicaría un suicidio ritual cortándose el abdomen y después el cuello. Sin embargo, fallaría al tratar de cortarse la yugular, por lo que quedó malherido. Se negó a recibir el golpe de gracia y también tratamiento médico, así después de 16 horas de agonía, al fin moriría, dejando la siguiente nota que sería pública horas después. Deseo expresar mi profundo aprecio a las almas de los valientes atacantes especiales. Ellos lucharon y murieron valerosamente, con fe, en nuestra victoria final. En la muerte, quiero purgar la parte que me toca en el fracaso de no lograr esa victoria y pido disculpas a las almas de estos aviadores muertos y sus acongojadas familias. Deseo que la gente joven de Japón encuentre en mi muerte una moraleja. Ser temerario solamente favorecerá al enemigo. Deben inclinarse con la mayor perseverancia ante el espíritu de la decisión del emperador. Ustedes son el tesoro de la nación, con todo el fervor del espíritu de los atacantes especiales, luchen por el bienestar de Japón y por la paz en todo el mundo. Continuamos el iceberg con otro de los temas más oscuros que rodean a Japón, pues es muy común que al escuchar el nombre de las siguientes ciudades, solo una cosa llegue a la mente. Hablamos de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki, ciudades mundialmente conocidas por la tragedia que protagonizarían tras cuatro años consecutivos de guerra con Estados Unidos. El 26 de junio de 1945, el presidente de Estados Unidos lanzaría un ultimátum a los japoneses, pidiendo que se rindieran o la destrucción iba a ser completa. Japón hizo caso omiso de esto y fue ahí cuando las personas que habitaban Hiroshima presenciaron el horror. Según contó un encargado de soltar las bombas, a las 8.14 era un día soleado, a las 8.15 era el infierno. Cientos de personas murieron de inmediato, algunas fueron desintegradas dejando solo una mancha en donde se encontraban, pero lo peor sería ver a los que la ráfaga les llegó de manera menos directa, pues sufrieron por tres días consecutivos el calor de aproximadamente 4.000 grados centígrados, causando que las personas desde el día 1 se derritieran vivas. Quienes corrieron con más suerte sufrieron heridas que creyeron podrían sanar con el tiempo, pero contrario a lo que creían quedaron como personas tóxicas, muriendo por enfermedades como cáncer o deformidades internas. A pesar de todo Japón no se rindió y tres días después una segunda bomba caería en Nagasaki. A pesar de que esta era mucho más potente que la primera bomba, los terrenos montañosos y el estar ubicada entre dos valles ayudaría a que el área de destrucción fuera menos. Se calcula una cifra de 28.000 y 49.000 en cuanto a muertos ese día, sin embargo, se calcula que para finales de 1945 los muertos a causa de las explosiones de ambos estados eran aproximadamente 210.000 personas, contando en esa cifra quienes no murieron de inmediato. El 2 de septiembre de ese año se firmaría la rendición oficial dando fin a la Segunda Guerra Mundial, sin duda una de las tragedias más grandes que esta guerra dejaría hasta el día de hoy, pues quienes lograron tener hijos han presentado mutaciones, enfermedades o muertes relacionadas a la radiación, a pesar de que ellos no fueron afectados directamente. Si te pido que imagines un sitio donde 70 personas al día mueren seguramente lo que pensarás sería un hospital, una carretera o algún lugar en guerra, pero si en cambio te agrego el hecho de que esas personas mueren por voluntad, ninguno de los anteriores encajaría. Tristemente existe y a pesar de los esfuerzos del gobierno no han cambiado mucho las cifras en años. Para que te des una idea, en el 2014 más de 25.000 personas se quitaron la vida en este lugar, siendo que hablamos de Japón, seguramente ya sabes a qué lugar nos referimos, así es, hablamos de Aokigahara, mejor conocido como el Bosque de los Suicidios. Ubicado en la provincia de Yamanashi, a 100 kilómetros al oeste de Tokio, se encuentra un bosque tan denso y gigante que es prácticamente imposible recorrerlo todo. Al entrar al lugar, los aparatos electrónicos difícilmente agarran señal, por lo que es imposible saber dónde te encuentras exactamente. En el lugar se observan cavernas, árboles gigantescos, arbustos, rocas enormes y una prácticamente nula vida silvestre que en conjunto envolvería por sí solo el misterio al lugar. Sin embargo, al llegar al bosque, eres recibido por un letrero con la oración, pensemos una vez más en la vida que te fue dada, tus padres, tus hermanos y hermanas, los niños, no sufras solo, antes contacta a alguien, al igual que algunos autos abandonados que te mentalizan con lo que adentro ocurre. No se sabe la razón exacta por la que las personas deciden perder la vida en este lugar, sin embargo, las teorías apuntan a que uno de los orígenes es el hecho de que en el siglo XIX las personas de bajos recursos practicaban uvasute, es decir, abandonar a sus familias más enfermos o ancianos en el bosque para que murieran en la naturaleza y fuera la misma quien se hiciera cargo de su cuerpo. Algunos otros creen que en realidad fue gracias a las obras de Watari Tsumuri y Seiko Matsumoto, quienes en diferentes libros publicaron que el lugar perfecto para morir era ese, ya sea una u otra razón, algunos de los que se han arrepentido de hacerlo, cuentan que morir aquí es la forma de alejarse de todos los problemas que los rodean, sin darles más problemas a sus familiares, haciendo hincapié en que es gratis. Así como lo escuchas, puede que suene cruda la manera en la que lo diga, de antemano pide una disculpa. Como ya vimos antes, los japoneses suelen tener una disciplina increíble que se extiende incluso a su forma de muerte. Si alguien quiere quitarse la vida, debe pensar en que hacerlo en el lugar incorrecto causará problemas a todos en su familia, iniciando con que la familia deberá pagar los daños que se presenten en el lugar. Si por ejemplo, la persona saltara de un puente y cayera en automóviles, los familiares deberán pagar los daños causados en los vehículos, las horas de descuento que les causen sus trabajos a las personas afectadas y el funeral. En cambio, morir en un bosque no costaría ni siquiera en la limpieza como de hacerlo en casa costaría. Suicidarse en Japón nunca ha sido mal visto, pues mantenía el honor de la familia si alguien que se equivocaba en el pasado lo hacía, cortando así el vínculo. Así es como muchas personas que se sienten fracasadas, incompletas, lejos de estándares de belleza o sociales, prefieren darle honor a su familia en su despedida. A la fecha hay cientos de voluntarios que trabajan observando patrones de alerta en visitantes al bosque para evitar más tragedias, así como quienes pegan listones de colores y flechas en los árboles en caso de que alguien se arrepienta y no encuentre el camino de vuelta. La depresión no es un juego ni una enfermedad que puedas autodiagnosticarte, por eso te pido que si comienzas a sentirte incompleto, desmotivado, sin razones para seguir, busques ayuda. Hay líneas de ayuda telefónica gratuita, al igual que personas ofreciendo servicios a bajo costo. La ayuda existe, solo debes tratar de encontrarla. ¿Qué te pareció este video? Comenta aquí abajo qué datos conoces e hicieron falta para que podamos hacer un segundo video.